Buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cuánto desde el comienzo del desembarco de Uber que están trabajando ustedes? En mi caso, sí. ¿Sí? Yo empecé por febrero hace unos ocho meses más o menos. Ajá, perfecto. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, a modo de disparador para abordar los temas más polémicos, si se quiere, y cuál es su punto de vista o el sentido de ustedes, les propongo escuchar al Intendente Daniel Martínez, refiriéndose un poco a la estrategia de la Intendencia y lo que piensa de cómo trabaja Uber, no los choferes, sino Uber, la empresa aquí en nuestro país. Esto decía hace algunas semanas atrás el Intendente. Bueno, nosotros venimos luchando contra Uber con todas las herramientas que tenemos. Recordar, Uber, los conductores no tienen veta profesional, los conductores no tienen seguro especial en los autos, los autos no son inspeccionados ni habilitados para conducir pasajeros, además que no pagan nada, o sea, no pagan ni EGI ni BPS. Obviamente compiten en absoluta deslealtad, y aparte vienen de afuera, no marcan las pautas y ni siquiera se dignan a sentarse a negociar y las veces que vinieron se rieron del pueblo uruguayo. Bueno, ahí era, contundente y categórico. ¿Qué opinan de lo que dijo el Intendente? Bueno, él tiene su manera de pensar. Para la empresa no es tan así, no es que se sientan y se ponen muy altaneros ni nada por el estilo, sino que no nos permiten ni siquiera hablar. Ya ves que a nosotros directamente en las noches nos persiguen con estrategias que no son legales. O sea, él habla muy bien, pero en la realidad están haciendo cosas que son ilegales. No irregulares como en nuestro caso. Ilegales. Sandra y Daniel, antes de ir a todo el tema de la regulación, que de hecho muchos choferes de Uber también están pidiendo que haya una regulación para poder terminar con esta situación, si se quiere, de agresiones también, ¿verdad?, que están padeciendo. Pero para entender un poco la situación de ustedes como trabajadores, trabajadores uruguayos, que encuentran en esta posibilidad del Uber una salida de trabajo, un sustento para sus familias. ¿Cómo ustedes resuelven, por lo pronto, volcarse a esa actividad? Mirá, de momento es un poco complicado. Hay mucha gente que tiene miedo de salir, ya te digo, por este tema de las persecuciones. Sentimos que el gobierno está en contra de nosotros y nosotros lo que queremos es regular, queremos salir adelante, queremos que nos den alguna propuesta. Sentimos que por parte del gobierno se sientan a discutir sobre cómo nos pueden fiscalizar y no cómo solucionar esto. Por ahí nosotros tenemos alguna propuesta en cuanto a los aportes, o sea, hay que sacar libreta profesional, la vamos a hacer, precisamos otro seguro, ok, lo vamos a hacer, pero que nos escuchen. A mí me parece que esto depende del gobierno y no de Uber. Hoy es Uber. Lo que dice el gobierno es que cuando desembarca Uber, antes de que la aplicación comience a estar a disposición de los usuarios, el gobierno dice, no, pará, pará un poquito, vamos a atender ciertas normas que están vigentes en cuanto al transporte aquí, y Uber desatendió eso y comenzó a trabajar aquí en Uruguay. A eso se refirió un poco Daniel Martínez. Entonces, ¿no es lógico atenerse a las normas de tránsito que hay antes de comenzar a desarrollar la tarea? El problema es que, para empezar, y respondiendo un poco a lo de Soledad, el tema de que nosotros decidimos entrar a trabajar en Uber fue una salida laboral. Eso hace que nosotros podamos llegar a tener un montón de gente que estaba desempleada, que hoy por hoy está trabajando, está aportando, está pagando su contribución, la patente, el seguro del auto, la comida de su familia, somos 2.500 más o menos familias que dependemos de eso, y se suponía que en dos meses esto estaba regularizado y se fue extendiendo por diferentes motivos, ya sea económicos, y siempre por atrás siempre hay una mano negra que también está detrás de lo que es el gobierno. Entonces, a veces se deben favores y lamentablemente hay que... ¿Qué mano negra? Y bueno, yo nombre no voy a dar, pero se supone que la patronal del taxi está detrás... Lo que reclama son reglas parejas para trabajar. Bueno, sí, las reglas parejas deberían comenzar por el propio taxi, ¿no? Que no son muy irregulares. ¿Y dónde está la irregularidad de los taxis? Y la irregularidad de los taxis está en, por ejemplo, aportar menos de lo que se debería aportar a un empleado, pagarle lo mínimo y trabajar 12 horas. Nosotros, por ejemplo, ganamos el 75% de lo que nosotros generamos y no el 29%, ¿entendés? Entonces, ya sí, es más redituable trabajar para Uber que para un taxímetro. Pero además, vamos a hablar también y vamos a pensarlo, ya no desde el punto de vista de generar como más fuego, digamos, o tirar más leña al fuego, pero si no entendiendo la realidad de ustedes, trabajadores, no son la empresa, tampoco pertenecen, digamos, o vienen del mundo del taxi. Es decir, ustedes buscan en esto una fuente de trabajo, de alguna manera también hacen una inversión, la mayoría de ustedes, en adquirir un auto con las condiciones. ¿No se veían venir esta situación de extremo conflicto como la que estamos teniendo aquí en Uruguay? Porque, bueno, también ocurrió en nuestra parte del mundo, ¿no? Sí. Previamente al desembarco en Uruguay. ¿No creían que iban a quedar como en esta situación, en el medio, digamos, del conflicto? Bueno, yo en lo personal creí que esto se iba a solucionar mucho antes, de que iba a salir una regulación rápida y no fue así. Ahora estamos acá y estamos pidiendo que nos regulen, que hagan algunas normas. Y ustedes hablan con la empresa Uber a propósito de eso que están dispuestos a ofrecer. Ustedes decían aportar al BPS, han llegado también a mencionar como una posibilidad. Nosotros hemos ido al BPS, hemos ido a pedir que nos regulen, hemos ido a abrir algún tipo de unipersonal, hemos ido a la DGI, hemos ido al BPS y lo que nos dicen es, no sé, no sé, no sé, no sabemos cómo hacerlo. Entonces tenemos todas las puertas cerradas. Claro, el problema no está regulado como actividad, por eso no se les puede marcar. Es lo que tendría que, o sea, lo que tendrían que regular me parece no es Uber, sino la metodología de transporte que se está dando hoy en día. Porque hoy es Uber, pero hay cientos de aplicaciones en el mundo que están mirando hacia Uruguay y la idea es que los choferes estemos con todas las aplicaciones, que uno como trabajador quiere generar más. Y tendrían que regular la metodología, me parece a mí, en lo personal. El tipo de servicio, tú tienes un auto y quieres usarlo para transportar personas, por ahí necesitas un permiso, algo que te habilite, ok, nosotros vamos y lo hacemos. Pero claro, como pagan hoy en día taxis, remises, transporte escolar, en fin. Claro, pero por ejemplo, ¿creen que es la empresa la que debería estar negociando justamente? Me parece que... ¿Y salen ustedes en definitiva como en el medio de esta situación? Nosotros en realidad salimos como choferes independientes que estamos trabajando para una aplicación y que no considera... Está desregularizada. Desregularizada, no ilegal. Para la Intendencia no es legal. No, pero no es legal. Dijo Ramón Méndez ahí sentado en estar con ustedes que era una empresa... Bueno, pero evidentemente es una definición en conflicto, porque si no sería mucho más sencilla la actualización. Eso es Uber, Uruguay, Sociedad Anónima, Parairae, BPS, DGI, como empresa. Nosotros somos los que estamos irregularizados. Claro, no somos trabajadores directos de la empresa. Exacto, nosotros tenemos que regularizarlo porque somos independientes. Son como un servicio tercerizado. Tercerizado. Ellos no. Ellos no. En realidad Uber actúa como un servicio intermediario. Conecta usuarios con choferes. Es importante entender esto, porque ahí uno entiende las patas que tiene la aplicación. Claro, porque es una aplicación que nos da los clientes y nosotros somos los que lo llevamos. Pero estamos en el medio, digamos. Entonces, está bien, y yo entiendo, que se busque la manera de que nosotros aportemos y que estamos dispuestos a ir a Pedernal, estamos dispuestos a que nos controle los autos. A pagar una patente diferencial como paga el tarje y eso. Estamos dispuestos a ponernos a charlar. Pero para empezar, lo primero que pedimos es que en la oscuridad de la noche, a las 6 de la mañana, no paren ilegalmente a un pasajero para preguntarle cuál es el apellido de Daniel o cuál es mi nombre. Y si le dice Daniel, le dice cuál es el apellido. Y si le dice el apellido, le dice cuál es la relación. Un inspector de tránsito no tiene ese poder. La Intendencia dice que sí. Daniel Martínez dijo que sí, como lo tiene... A nivel legal se sostiene que no. No, la Intendencia dice que sí, como puede cuestionarte un trabajador de aduana o un trabajador de la DGD o un inspector de... No sé si es lo mismo. No considero que sea lo mismo la vía pública que una aduana. Bueno, la aduana te hace inspecciones en la vía pública, te para. Hay un vendedor vendiendo mercadería y te puede parar. No, no, claro, pero lo que dice es que el chofer o el pasajero está en toda su potestad de negarse a contestar. Nosotros entendemos que... Y no hay ningún tipo de obligación para poder hacerlo. Ellos no pueden hacernos esa pregunta. Ellos pueden... Yo te digo, el Intendente puede decirlo, nosotros nos asesoramos con abogados penalistas, inclusive importantes, y lo que nos dicen es el inspector está preparado y tiene el derecho de pedirte la libreta de propiedad y la licencia. No más que eso. Él no nos puede hacer un interrogatorio, ni siquiera hacernos bajar del auto, si no hay una idea de que llevemos algo... Ahora, ustedes dicen, estamos dispuestos a regularizarnos como choferes independientes, ¿verdad? Sí. Por otro lado, también se supo que la empresa recortó muchos beneficios, la empresa Uber para con ustedes, de lo que era en sí el negocio. Hubo una desilusión también en ese sentido, porque lo que se percibía al comienzo, está por cumplir un año Uber, el primer país ahora en noviembre. Lo que se percibía al principio, es decir, como para hacer los cálculos y también hacer la inversión, era una plata, era un monto, que después se fueron quitando esos beneficios y demás, y hoy realmente, ¿a qué conclusión llegan de la redditualidad del negocio para ustedes, choferes? Mirá, yo como chofer siempre supe que... Tú hablas de los bonos, aquellos bonos que se hablaba, mucha plata. Yo como chofer siempre supe que se iban a ir en algún momento, que no eran... Es un bono, está de momento y bueno. Por ahí hay gente que le rinde, hay gente que no, y bueno, vamos a ver qué propuestas nos hacen y ahí veremos si podemos seguir o no. En todo caso de que se llegue a algo, creo que Uber nos va a ayudar con esto en tanto los importan. Porque hoy lo único que hace Uber es, digamos, pagarles las multas, ¿no? Claro, pero vos imaginate que en el momento en que Uber nos daba los bonos, no existía todo esto, y ahora hay 30 multas por fin de semana. Si encima no tienen que pagar los bonos... Pero si a ti te sacan la libreta por dos años, no te caen un perjuicio... Yo creo que lo de la libreta de dos años es un proyecto, como el proyecto de este señor que quiso poner 140.000 pesos para el que cazara Uber, y es un proyecto como el que puede ser las personas que están colgadas de la luz y las pagamos todos. Son diferentes irregularidades que hay muchísimas en este país y que también tienen que solucionarse, ¿verdad? Es un proyecto. Yo creo que si, por ejemplo, a una persona que toma alcohol y que realmente es tener un arma, un auto, le sacan la libreta seis meses, me parece un poco excesivo que hablen de dos años por nosotros llevar pasajeros. Bueno, y a propósito del sustento legal, Fede, que es la gran controversia también, sobre todo por las medidas adoptadas por parte de la Intendencia de Montevideo para con los choferes de Uber. Es oportuna hacer una aclaración. Pablo Itamuzú, que es el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, cuando fue consultado al respecto de esto del interrogatorio o las preguntas que hacen los inspectores de la Intendencia a los choferes y a los pasajeros, justificó, amparado en las sugerencias legales que le hicieron los profesionales que trabajan para la Intendencia, que es el mismo proceder que utilizan inspectores, no policías, de aduanas, de DGI, que, bueno, trabajan precisamente en ese marco. Pero está el doctor Ojeda, que nos puede decir desde el punto de vista legal, bueno, qué tan correcto es el proceder que lleva adelante los inspectores de la Intendencia. Sí, mirá, francamente, a mí lo que me parece, lo hemos comentado, de hecho, en este mismo espacio, el día del lunes pasado, a mi juicio es claro que la Intendencia se extralimita al momento de avanzar hacia algunos controles. Lo que pasa es lo siguiente, cuando el Estado no está en condiciones de controlar como debería, se queda con medios que le son ineficaces, empieza a avanzar sobre las garantías de las personas para poder lograr resultados. Entonces, en este caso, lo que nos pasa es que un inspector que tiene ciertas potestades de fiscalizar algunas cosas, empieza a extralimitarse. Se para al acompañante, le empieza a hacer preguntas, preguntas de fondo, y más allá de las preguntas equivocadas que le hace, también llama la atención las conclusiones que saca. Porque si yo separo dos personas y le pregunto a una si sabe el apellido de la otra, yo de eso no puedo inferir que esa persona está trabajando para Uber o no. O sea, yo parto de la base de que si yo no conozco el apellido de quien me está llevando, quien me está llevando es un Uber. Y no solamente lo digo yo, también lo dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, que había un abuso y un exceso por parte de los asesores de Uber, perdón, de asesores de la Intendencia de Montevideo. Y esto lo digo, asesores, porque el intendente cuando habló públicamente de esto, dijo yo me asesoré con el equipo legal de la Intendencia de Montevideo y me dijeron que esto se podía hacer. Entonces, la parte legal de la Intendencia le dijo al intendente, salga usted, actúe de FBI, separe al conductor de la persona que está de acompañante, haga les preguntas que están por encima de lo que es el cumplimiento de la normativa departamental y en base de eso aplique multas. Sabe también la Intendencia perfectamente que la multa que aplique en materia económica y en materia de sacada de chapas va a implicar, por parte de la persona, digamos, multada o sancionada, todo un trajinar para poder recurrir esa multa. La tiene que recurrir ante la Intendencia, tiene que lograr que pasen los doscientos y pico de días hasta que la Intendencia se pronuncie tácita o expresamente, recién después de eso ir al TCA y capaz que a los dos, tres, cuatro años logra que esa multa se revoque y le devuelva la plata. Entonces juegan también con la fuerza del sistema y su burocracia, que siempre juegan contra la gente. ¿Por qué lo sigue haciendo la Intendencia? Yo creo que en la medida de que no haya recursos claros que impliquen de tono legislativo, judicial o jurisdiccional desde lo administrativo, que le digan que no lo puede hacer, el Estado hace todo hasta que alguien le diga que no lo puede hacer. De hecho, por poner un ejemplo concreto, los escribanos son sujetos obligados en materia de lavado de activos. El Estado le traslada una responsabilidad a ellos porque no puede controlar una problemática. Hasta que alguien no le diga, ejemplo X, hasta que alguien no les diga esto usted no lo puede hacer más, el Estado lo va a seguir haciendo. A juicio de quien habla, esto es netamente abusivo y se extralimita no solo de las potestades de la Intendencia, sino que avasalla derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto es ilegal, una cosa es abusiva, otra es ilegal. Bueno, a ver, lo ilegal implica que viola normas. Yo creo que la Intendencia aplica incorrectamente multas y aplica su potestad sancionatoria de forma extralimitada. Ah, sí, si es antinormativo podría ser ilegal. Es la conclusión un poco que se desprende. Pero siempre a juicio de quien habla. Lo tendrá que decir eventualmente un tribunal, ya sea administrativo o judicial, para el caso de que se le consulte sobre este tema. Muy bien. Un último punto también a propósito de esto es, ¿hay denuncias de ustedes propiamente dichas a la justicia también? Como choferes de Uber, por lo que ha sido además, bueno, ni que hablar, hubo un taximetrista procesado sin prisión finalmente por la agresión con armas a choferes de Uber. Pero también, digamos, ¿la empresa responde a la Intendencia también con denuncias propias, por ejemplo, sobre este tipo de medidas que adoptan para la hora de la fiscalización? De eso yo no tenemos conocimiento si la empresa hace algo o no con respecto a esas multas. Suponemos que sí, que algo hará, pero no tenemos nada de información. Esa información no te la da la empresa tampoco. Con respecto a las multas, lo que está haciendo es pagarlas. Estamos hablando de las multas por fiscalización, de la Intendencia por Uber. Y después, o sea, la sumatoria de todo el dinero que está pagando Uber, en el momento que se decida si realmente esto fue, como dice el doctor, abusivo o ilegal, bueno, la Intendencia se tendrá que hacer cargo de muchas demandas. Ahora, ¿ustedes creen que cuando la Intendencia regularice esto, o el Poder Ejecutivo, quien sea... Es el Poder Legislativo el que tiene que regular esto. Y por lo tanto, ustedes aporten, paguen un precio diferencial de patente, vaya uno a saber, ¿no? Sí, sí, sí. Paguen una chapa diferencial, como pagan los remises, ¿será rentable como hasta ahora el negocio? Mirá, también yo le quería comentar, ya de paso te cuento a ti, Sole, que cuando nosotros nos daban los bonos, que fue al principio, nosotros teníamos un viaje por hora, porque recién comenzaba. Entonces, si bien nos bajó con los bonos, nosotros estamos teniendo 2.7 viajes por hora. Eso significa que no termina un viaje que ya nos está saliendo otro. Eso hace que también el tema del bono, no te digo que lleguemos a lo mismo, pero si trabajamos suficientes horas, llegamos a un buen dinero. Y yo considero que puede llegar a ser... Obviamente, ya sabemos que cuando paguemos todo eso, nos va a sacar un dinero, pero en cualquier trabajo sucede eso. A vos te dicen, te van a pagar 40.000 pesos y cuando vas a cobrar, cobras mucho menos. Claro que no pasa eso, pero no es lo que pasa hoy en día. No, pero va a ser... Que cobras mucho más porque no se aportan... Ya lo tenemos en mente a eso. ...y no hay un impuesto especial como si paga el transporte... Claro, pero en su momento me parece que nos va a ser redituable igual. Es un muy buen trabajo. ¿Sí? Sí, yo creo que habría que ver la propuesta que nos hacen. Digo, la idea es regular. Sabemos que vamos a ganar menos, como en todo trabajo tenemos que aportar. Y yo quisiera que esto les sirva a todos, porque hay gente que está full time con esto, que trabaja toda la semana. Hay gente que sale el fin de semana, hay gente que sale dos horas por día. Taría bueno que esto les sirva a todos. Digo, mucha gente con esta plata paga la patente, el seguro del auto. Bueno, muchísima gente que vive de esto y yo creo que... Sí, y está la elección del propio consumidor, ¿no? A la hora del servicio. De todos modos, yo creo que lo importante acá destacar es la insistencia en la regulación, pero sobre todo que ustedes como choferes muestren esa voluntad. Hasta el momento no reciben respuesta porque falta la regularización. Claro. ¿Verdad? Ustedes mismos dicen, se acercan al BPS, se acercan a la DGI, quieren colaborar, pero por el momento tampoco han recibido... ...cuertas que se nos abran. O sea, todo el mundo le vamos a hablar y sí, sí, estamos de acuerdo. En la opinión pública toda está a favor nuestra, o la mayoría, quiero decir. Sí, porque ha crecido el servicio y los consumidores optan por el servicio. No hay servicio, tratamos de que la gente vaya cómoda, tenemos los autos inmaculados, son autos seguros, nuevos, un montón de cosas. Pero no están regulados. No, no estamos regulados. Claro, pero por eso digo, desde el punto de vista de la legalidad, trabajar para algo que no es regulado por el Estado, ¿no les genera un poco de inquietud a ustedes? ¿Trabajo igual y no me importa? A mí no me genera. ¿Por qué digo, hay un tema de seguro? ¿Qué seguro para el pasajero tienen en caso de un accidente? Mirá, Uber tiene un seguro internacional. Además de que si tu seguro no te cubre, Uber tiene un seguro internacional que es para los usuarios. Sí. Cubre demanda y cubre todo eso. Accidentes. Sí, sí. Y el tema, por ejemplo, que estén trabajando personas sin libreta profesional. Mirá, yo manejo, tengo la categoría A, yo puedo llevar a mi familia y ¿por qué no puedo llevar a otra persona? Este servicio ya existía desde antes. Antes un amigo te decía, vos me llevas a Piriápolis, dale, te llevo, págame la Nasta y yo sí te llevo. O sea, si yo puedo, si piden libreta profesional, a mí me parece bien y yo... Pero en definitiva estás trabajando. O sea, sos un profesional del volante que necesitas estar habilitado. Claro, pero yo estoy habilitado para llevar personas. Mi libreta me habilita. Ahora, me parece bárbaro si lo piden, todos vamos a ir a hacer el trámite, sacar la libreta, estudiar y además me parece bárbaro. Sí, claro. Por último y para ir también entendiendo el negocio de Uber, ¿ustedes creen que hay un perfil determinado de pasajeros Uber que podrían, digamos, convivir con los pasajeros a su vez de un taximetrista como que son distinto público o creen que por el contrario sí entran en una competencia, digamos, en todo sentido? En realidad, los pasajeros al principio sí fueron diferentes y a medida que ha pasado lo de las tarjetas de crédito prepagas y se han facilitado los medios de pago. Y ha aumentado la cantidad. Es decir, antes nosotros trabajábamos en una zona de Montevideo y ahora... Sí, ahora vas a cualquier zona y está genial. En cualquier lado. La gente puede elegir, está genial. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos muchos mensajes, supongo que muchos tienen que ver con el tema, que vamos a estar leyendo en un ratito nada más. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Y ojalá que además también no les toque padecer ningún inconveniente de seguridad. O sea, que puedan trabajar. Los han tocado. Tranquilo. Hasta ahora... Sí, porque trabajar con miedo no es la manera. No es la manera. Que se resuelva el ámbito que se tiene que resolver. Yo lo único que por último les quiero decir es que al Intendente es que nosotros somos tan montevideanos como el resto. Entonces no me parece justo que nos están persiguiendo como si fuera la casa de los pokémones. Bueno, pero sí... Hay maneras y maneras. Claro, está bien. Y el tema de llevarte así como que realmente sea... Pero además es una solución que tiene que trascender a la Intendencia de Montevideo y buscarse a nivel nacional. Me gustaría agregar algo y que nos escuchen, que no nos pongan traba. Que no se sienten en una mesa a discutir cómo fiscalizarnos. Que se sienten a ver cómo podemos regular. Estamos todos de acuerdo. Es lo que le pedimos al Intendente, al Estado, a quien le competa. Que se sienten a ver cómo podemos hacer. Y por ahí... Sí, es imprescindible. Puede contactarse con choferes y... Preguntarnos. Le podemos tirar alguna idea en lo que podamos aportar. Estar abiertos al diálogo que es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.